en el cual les voy a enseñar a cómo crear una cuenta en la aplicación de zoom bueno primero que nada la descarga de la aplicación de zoom en tu en tu celular después de eso te vienes abres la aplicación y te va a aparecer esto que tú estás mirando ahora mismo después de eso nos vamos a registrar como donde ser o que hay que ser simple y sencillamente te vas acá abajo a donde dice registrarse le das a registrarse aquí vas a poner el mes el día el mes y el año del nacimiento y después de eso le vas a dar a confirmar salen después de eso lo siguiente que te va a pedir es un email aquí vas a poner tu email primer nombre vas a poner un nombre aquí vas a poner un nombre y vas a poner un apellido sale por ejemplo después de eso vas a darle a registrarte dice hemos enviado un código de verificación a tu email entonces hemos enviado un código de verificación a nuestro email dice aquí y si ya me llegó tienes que abrir tu correo electrónico en tu en tu computadora y es en tu celular a veces el correo electrónico con el que han creado la cuenta y en mi caso le voy a dar a activar cuenta en son nos aparece un mensaje ahí dice estar registrándote con el nombre de un colegio no no me estoy registrando con el nombre de un colegio a su a su correo pues vaya de su computadora entonces abren ese correo y ahí aparecerá una opción que dice activamente los muestras vienen aquí está la opción abre su correo que es este aquí nos manda un mensaje que dice son entonces abren ese mensaje y abren aquí le dan activar cuenta y les va a mandar a esta opción entonces aquí simple y sencillamente les pone su nombre y su apellido aquí van a escribir ustedes la contraseña que debe tener mínimo más de ocho caracteres entre entre letras mayúsculas y minúsculas ponen su contraseña y más abajo vuelven a repetir lo que es la contraseña sale yo en mi caso pues la voy a poner bien ya que hagan hecho esto de la contraseña lo siguiente que van a hacer ustedes es a continuar vamos a guardar y aquí lo que es lo siguiente que van a lo que vas a hacer es darle a omitir este paso que se está aquí omitir este paso y lo siguiente que vas a darle es ir a mi cuenta entonces ya estás en tu cuenta después de eso ya que estás aquí lo siguiente que vas a hacer en tu celular lo siguiente vas a hacer es darle la opción de cerrar vuelves a cancelar y le vas a dar a la opción ingresar que dice ingresar aquí vas a poner la dirección de correo electrónico que has puesto ahorita y vas a escribir tu contraseña gente va a escribir la contraseña en mi caso pues es esta de aquí y le vas a dar a ingresar y cuando le damos a ingresar ya hemos creado nuestra cuenta de de nuestra cuenta de son ya sabes si te gustó el vídeo pues dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y